En el reino, suelo, combinando estilos, ripi rip baby, y en el panamá mexica, con el tomate exhalo de agua. Besos de amor, tengo para ti, hay besos para ti. Hay besos de amor, para que, para que, son besos para ti. Ay mi amiga te quiero dar un beso, me gusta mucho creo que en exceso, es que te digo de esta forma lo que siento, hoy a ti te bajo el cielón. Me gusta todo el día hasta tu caminar, me gusta todo de ti, me gusta tu mirar, dame un beso ya que no puedes aguantar, ándale mamita no puedes esperar más. Paso las noches yo, soñando con tu amor. Lo que yo quiero, nena, es estar contigo. Besos de amor tengo para ti Besos de amor Hay besos para ti Hay besos de amor A mi besos para ti Son besos para ti Ay mira que se me agita el corazón Cuando yo te canto a ti esta canción Es que me muero por darte baby un beso Por recorrer todo tu cuerpo Es que no puedo vivir mas sin tu amor Es que no puedo vivir mas sin tu calor Ya no puedo mas me cansé de esperar Vete aqui contigo que yo te voy a amar Paso las noches yo soñando con tu amor Lo que yo quiero nena es estar contigo Esto es una función Ricky Rick Romantic 6 Puro flow Si tu hay niña solo tu me das un beso a mi Yo te haria tan feliz Yo te haria tan feliz Comenzo a sentirme con tu amor Comenzo a sentirme con amor Siempre me imaginé Con alguien así como tu Como un sueño apareciste entre mis brazos Después de tanto tiempo que te había esperado Para ti Yvernote Tincas el reino A incor Trip Yvernote Crono a Tic